Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Paola. El día de hoy te traigo un maquillaje con productos de Lourdes. Bueno, son unos productos que yo tengo, creo que me han mandado muchísimas cantidades de maquillaje de Lourdes, la verdad que muchas gracias. Y bueno, gracias a ellos pude conseguir este look que es elegante, ahumado y la verdad que me encanta, porque es un maquillaje creo que sutil y elegante y la verdad me encantó. Espero que a ustedes también les guste. Les voy a dejar los nombres de los productos aquí en el proceso del maquillaje y también les voy a estar dejando en la cajita de información. Así que si te gusta este maquillaje, puedes seguir quedándote a ver este video. Hola chicos y chicas, vamos a comenzar el maquillaje. Primero estoy aplicando un serum, que este tiene colágeno para hidratar el rostro antes de aplicar nuestra base. Y vamos a pasarlo bien con nuestros dedos. Luego voy a estar utilizando la base de Lourdes Skin Perfect y voy a utilizar la 04 con esta brochita también de Lourdes. Que la verdad esta brocha me gusta por la forma que tiene plana, que hace que quede bien sellado lo que es la base. Si tú quieres una base con bastante cobertura, te recomiendo mucho esta base porque con esta base no hay necesidad de que tengas que aplicar tanto corrector y si tienes algunas manchitas en perfecciones, esta base te las va a cubrir súper bien. Luego vamos a sellar muy muy bien nuestra base. Luego voy a estar utilizando el corrector en el color yellow, que también es de Lourdes. Y lo vamos a repasar con una brochita que sea pequeña de adentro hacia afuera, ya que es un color más claro. Luego voy a usar la brocha que es grande, que es la de la base, y vamos a terminar de difuminarlo para que tenga un mejor acabado. Luego voy a tomar la brocha más grandota, que es de la de Lourdes, y vamos a tomar un color que sea como un tono medio, que lo utilicé para sellar el rostro. Si es que no tienes polvo translúcido, puedes utilizar uno de estos polvitos que sea más o menos el tono. Y vamos a repasarlo con una brocha grande. Esto lo voy a hacer para poder sellar. Luego vamos a utilizar este color que es como un color vainilla y lo utilicé con una brocha pequeña. Esto lo utilicé como para sellar un poquito más lo que es el corrector. Luego voy a tomar el más oscurito y voy a tomar esta brocha que es un poquito un poco como que es plana, pero así como que angular. La verdad que me gustó mucho esta brochita que es para hacer lo que es contorno. Bueno, yo la utilicé de esta manera y la verdad que a mí sí me gustó. Este contorno lo utilicé en la parte de los laterales de la frente, en los pómulos y la parte de lo que es la mandíbula para tapar esa papadita que a veces se nos ve. Y también... Luego, chicas, voy a utilizar mi rubor favorito de toda la vida. Es el terracota, que es de Lourdes. La verdad que pigmenta bastante y así que aquí me pasé un poquito, pero utilicé este polvo también de Lourdes y lo vamos a como que pasar un poquito encima para que no se me vaya a ver tan exagerado el rubor. Y también a la misma vez se lleve un poquitito más lo que es mi polvo, lo que es mi rostro. Pero lo que me gusta de estos polvos es que no son super cargados. Es un acabado muy ligero, lo que sí me gusta. Luego vamos con los iluminadores. Estos iluminadores no tienen nada que envidiarle a otros iluminadores. A mí me gusta que no estando mojado, por ejemplo la brochita, que a veces yo humedezco la brocha para que tenga más pigmentación. En este no tienes que hacer mucho eso. Pero si quieres que se vea super glow, super llamativo, lo puedes hacer. Ahora vamos con la ceja y con la brocha también de ceja, que es de Lourdes, voy a tomar el tono Dark Brown. Y vamos a hacer nuestra ceja. Y la verdad también es muy buena esta pomada. Yo tengo varias pomadas de cejas, tengo que probarlas todas, pero me encanta también esta de Lourdes. Es muy buena, solamente necesitas un poquito nada más de producto y se maneja muy bien. Me gusta esto de esta ceja, de la pomada, perdón. Y la brochita que es de cejas, me encanta porque lleva un cepillito y a la misma vez puedes peinarlo y puedes ir haciendo tu ceja muy bonita. El corrector que me encanta, que es de mis favoritos, es el de Lourdes, es el Latte. Ustedes me han visto utilizar de hace bastante tiempo este corrector de Lourdes, que es en el tono Latte, que la verdad ya se me está acabando, que es uno de mis favoritos. Y para acabar y dar un mejor acabado a nuestra ceja y que se vea super linda, utilizo el Easy Brown, que es como una máscara de ceja, que queda super linda. Yo se los voy a hacer un pequeño acercamiento para que ustedes puedan ver. Queda hermosa la ceja. Luego, como ustedes ya saben, yo utilizo como primer, como base de sombra, utilizo mi corrector de Lourdes también, que es en el tono Latte, que es el que más me encanta. Luego voy a utilizar como transición, voy a utilizar lo que es el rubor terracota. Y vamos a aplicarlo con una brocha de difuminar y vamos a empezar a ponerlo, pero poquita cantidad. Luego de esta paleta voy a utilizar el tono azul. Este color vamos a estar aplicando con una brocha pequeña y lo vamos a aplicar en los laterales del párpado móvil. Este color la verdad me gustó mucho, pero traté de que no queden super marcados. Ahora voy a utilizar el otro azul que está marcadito ahí y vamos a utilizar con una brocha pequeña para poder difuminar. Este maquillaje es un poquito sí colorido, pero lo que hice fue difuminarlo para que se luzca elegante. A veces hay maquillajes que son, que pueden ser dramáticos o lo que tú quieras, pero también depende cómo lo luces. Y la verdad que eso es también algo muy importante. A veces, chicas, que no les gusta mucho lo dramático, bueno, hay diferentes gustos. A mí me encanta lo dramático y pues la verdad que lo adoro. Ustedes saben, ya me conocen. Bueno, chicas, seguimos utilizando la sombra azul y vamos a ir difuminando, difuminando muy bien. Ahora voy a utilizar este color gris que ya está marcado, como ustedes pueden ver, y vamos a aplicarlo en el centro del párpado móvil para que nos dé un poquito de volumen ahí. La verdad que sí me gustó estos colores, estas combinaciones. Me gustó mucho. Vamos a difuminarlo muy bien, así a toquecitos. Es mejor aplicarlo estos colores. Luego de este color, para darle un poquito más como que de luz, vamos a utilizar el más clarito. Luego vamos con este lápiz de ojo que es en el tono azul. Y es un lápiz muy lindo, el color es súper bonito. Vamos a aplicarlo en la línea del agua. Ahora de la otra paleta que tiene tonos más neutros, vamos a aplicar un color marroncito que ya está marcado para que ustedes sepan qué color utilicé. Vamos a aplicar este abajo de las pestañas inferiores y vamos a tratar de juntar la esquinita con el color azul, la parte de allá afuera. Luego voy a utilizar este color que es como un tono nude, algo así. Es como si fuese un iluminador, la verdad que parece un iluminador. Lo vamos a aplicar lo que es en el lagrimal, luego pasamos nuestra máscara que a nosotros nos gusta, cualquier máscara, para poder utilizar lo que son las pestañas postizas. Yo en este maquillaje no utilicé delineado, así que luego después de esto retoqué un poco lo que es la parte de la cuenca con el mismo rubor terracota. Lo que hice fue esta vez difuminarlo un poquito más para que no se vea así como que súper marcado el maquillaje. Las pestañas que estoy utilizando el día de hoy son Iconic, son de House of Ashes. Son unas pestañas muy lindas que a veces para salir las utilizo, me encantan, se ven súper súper bonitas. Y para los labios voy a utilizar un lápiz que se llama Mauve. Mauve, así está escrito Mauve. Ustedes saben que yo, mi inglés es fatal, mi pronunciación es fatal, pero bueno este lápiz vamos a utilizarlo antes de comenzar con el labial. Para acabar voy a estar utilizando este labial Trumate que también es de Lure y el color es Kaki. Bueno chicas, eso sería todo, espero que les haya gustado este look completo con Lure. La verdad a mí me gustó mucho, se ve muy sutil, elegante y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado y si te gustó me puedes dejar un dedito arriba, suscríbete al canal y cualquier petición me lo dejas aquí abajo en los comentarios. Así que bye bye.